Como ya vieron en el título amigos, hoy estamos en Tetela del Monte, en esta cafetería que está justamente aquí y pues se ve chido el lugar, véganse Pues bueno, ya estamos aquí y debo decir que desde que llegamos nos recibieron con una jarra de agua porque ahorita son como las 11 más o menos de la mañana, entonces ahorita ya el sol está un poquito fuerte pero bueno, miren, me pedí un expreso y un pan de estos de canela, creo que es un roll de canela y me comentan que aquí todos los productos que te venden que tengan así pan, es de masa madre entonces es la primera vez que yo lo pruebo, tú ya lo habías probado amor, también para mí va a ser la primera vez así es que vamos a ver, este pan luego luego desde que lo hueles, huele bien rico y está doradito se siente que lo hicieron hace ratito, está hasta tibio, pero bueno, vamos a ver qué tal está el pan no inventes amor, está bien rico y es de que yo le comentaba a mi esposa que probara un roll de canela que yo conozco que venden en una panadería que está muy muy pero muy bueno en serio, pero este sí se la llevó, mira pruébalo a mí me encantó, o sea era que me gusta mucho la canela pero a mí me encantó, está doradito, ¿no? está muy bueno, pues bueno, ahora vamos a probar este cappuccino, a ver qué tal está es que sí se siente calor, está muy bueno el sabor yo creo que nos vamos a pedir una pizza, una margarita, a ver qué tal está para empezar ya se tiene la masa lista, ya la tenemos porcionada, solo se corta fíjate que yo siempre he querido prender esa pizza, sí, sí, me encantan las pizzas para que no se pegue a la masa, a la mesa, y se le empieza a dar unos, este, se empieza a estirar un poco, respetando orillas, respetando las orillas, entonces ya que está un poco estirada se pueden usar los pinos, para ir estirando, y estirando, y estirando, sin que se rompa eso como que está muy relajante, ¿no? sí, entonces ya se tiene que buscar que tenga, este, que ya tenga un cierto tamaño le ponemos a la tabla, para que igualmente no se pegue la masa aquí, se estira hacia los lados, buscando una forma, redonda, una forma circular, no tiene que ser perfecto, pero lo más cercano posible, nosotros le ponemos dos cucharadas, después hicimos bien la salsa, una vez que tiene salsa, se le pone una combinación de quesos, se le ponen ciento cincuenta gramos, aproximadamente, de queso, entonces, ya teniendo nuestro pitomate listo, igualmente nuestra albahaca que tenemos aquí es fresca, este, al momento de usarla es corta de la planta, ajá, así que tenemos los ingredientes más frescos que hayan, que es posible, pues, ajá, sí, y se le da una última estirada, y listo, tenemos nuestra pizza lista para meterte el albahaca, ok. Pues bueno, ahí tienen el proceso de cómo se hace una pizza, muy diferente a las que normalmente hemos comido, verdad, es que está muy padre porque, miren, aquí estoy platicando con mi esposa, es que no es redonda, es como, tratan de darle como que la forma redonda, pero se ve como un poquito cuadradita, pero me gustó, y todo, todo es fresco, o sea, el albahaca que le ponen es fresco de plantas que tienen aquí, que eso me gustó mucho, y este, los quesos, el jitomate lo cortan luego, luego, así al momento, y fresco y se lo ponen, o sea, me gustó mucho, nada que ver, pues, obviamente con unas pizzas de esas, pues, de esas cadenas de comida rápida, pero, muy bueno, sí, no, o sea, ajá, ahorita se está, se está, este, cocinando, se está haciendo, pero, pues, el procedimiento, muy bien, nunca había visto, y le comentaba al chef que, pues, yo siempre había querido como ver, ajá, porque me encantan las pizzas, y siempre he querido aprender, él más o menos como que me fue contando y me fue enseñando así, pero, la verdad, pues, yo que no sé, sí se me hace muy complicado, pero, muy buena, eh, la verdad. Ahora quiero enseñarles, aquí un poco del menú en lo que sale la pizza, termina aquí como una introducción, alégrate, porque todo lugar es, ¿qué? todo lugar es aquí, todo momento es ahora, esto es algo que yo no he visto, la verdad, pero, bueno, miren, estos son, estos son, este, pues, los desayunos, aquí tenemos fruta del día, pan francés, huevo, este, ¿qué? ajolote, huevos trajinera, hay chilaquiles, hay pan, este, dulce, pan salado, eh, ¿qué más? bueno, aquí están, eh, el café, eh, los, las bebidas frías, luego, tenemos aquí, métodos artesanales, ya es como para gente, no sé, a lo mejor más, eh, conocedora, pero, pues, precisamente, decidimos venir aquí, porque, pues, nunca, eh, por decir, ese tipo de pizza, yo no la había probado, y, y, vaya que soy bien pizzero, pero, bueno, eh, tés, tenemos tés por aquí, este, ¿qué más tenemos? eh, tapas de masa madre, y, bueno, aquí está, por decir, la pizza margarita, que nosotros nos pedimos, ah, bueno, aquí están los precios, 170 la margarita, jamón y champiñones 180, hawaiana 190, la deli 250, que ya trae, eh, pues, salsa, selección de quesos de la casa, chorizo, eh, champiñones, y, bueno, y la chinampa 250, y, pues, los extras, ensalada, extras de piña, de queso, de jamón, y, bueno, ahí, lo que ustedes quieran, pero, pues, bueno, este es el menú, y, la verdad es que, eh, me gustó mucho, porque, pues, tienen como mucha variedad, y, la verdad es que todo se antoja, sí, un amor. Ahora, en el lugar, si tienes bebés, miren, te ponen tu periquera, para que puedas sentarlos, los amarran bien y todo, y también hay una mesa para, para niños, ahí se alcanza a ver, para que ahí se puedan sentar, y, pues, la verdad es que tienen como que todo, ¿verdad? O sea, luego, luego, nos vieron con Alex, con mi hijo, y luego, luego, nos ofrecieron, este, pues, su sillita, y ya, ahorita ya cayó rendido, pero sí, luego, luego, nos la vieron. Miren, ya nos trajeron la pizza, ya agarramos nuestros cachos aquí, y mi esposa le puso chimichurri. ¿Qué tal sabe? ¿Sí está buena? Yo nunca he probado una pizza con chimichurri, pero, ahorita la vamos a probar, a ver qué tal. Bueno, vamos a ponerle chimichurri también, a ver qué tal está. ¿Dónde nos dijo el chavo? Que en Guanajuato, creo, así las come, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal está. Ah, no, en 20. No, nada que ver, ahí, con las, con las, las cadenas esas de comida rápida. Fíjate que esta, sí me gustó, o sea, está delgadita, pero está rica. Porque una vez probamos unas de camarón, y estaban así delgaditas, pero no estaba nada buena, ¿verdad? Y nos la dieron en papel. Pero esta, a pesar de que está delgadita, no tiene tantos ingredientes como a lo mejor, pues, te ofrecen en esas, pues, restaurantes de comida rápida. La siento muchísimo mejor. Y fíjense, no me la están regalando, ¿eh? La pizza, o sea, de verdad está muy buena. Hay gente que no le gusta como que las pizzas están delgaditas, y hay otras que no les gustan como tan gruesas. Entonces estas, para esas personas que les gustan así delgaditas, son perfectas. A mí que no me gusta el jitomate, está muy rica. No, no, fíjense, a mi esposa no le gusta el jitomate, y se está comiendo. Y chéquense, sí tiene jitomate. Ahí se alcanza a apreciar. De hecho, le echaron dos jitomates. Ahora, abajo en la descripción les voy a estar dejando la ubicación exacta de este lugar, para que se vengan a echar una pizza, unos chelaquiles, o lo que quieran, un pan. En fin, lo que ustedes gusten. La verdad es que me sorprendió mucho, pues, esta cafetería. De hecho, por fuera se ve pequeña. La entrada se ve bastante pequeño el lugar. Pero ya que entras, wow, sí te sacas de onda. O sea, está muy grande, muy bonito. Hasta alberca hay. Sí, es cierto, nos pusieron mostaza. Mi esposa ahí se la preparó con chimichurri. Con, ¿qué es? Salsa macha. Salsa macha. Qué bueno, nos dieron aquí otro nombre, pero somos bien mensos y no nos lo grabamos el nombre. Pero bueno, esa se supone que pica mucho. Mira, Alex ya se despertó. Bueno, ahora la voy a preparar. ¿Sabrá buena con mostaza? Vamos a probarla con mostaza. Nunca he probado una pizza con mostaza. Vamos a ponerle poquito porque, la verdad, quién sabe si me vaya a gustar. Ahí creo que le tenía que agitar primero. No, eso vemos que hace diferente. Sí, esta se supone que es diferente. Pero vamos a ver qué tal sabe así. Ay, sabe muy bien. Sabe muy rica, está muy fuerte el sabor. Pero no te fastidia, está muy bueno. Vamos a ponerle, yo creo que tantita salsa macha. Les digo, tiene otro nombre, pero yo así la conozco. O al menos se parece mucho, pero bueno. Nunca tiene cacahuate y agándalo. Ay, capso. Vamos a ponerle tantita capso. A ver qué tal. Me gustan mucho estas botellitas, mira. Como que tiene muchos rollitos y no andas batallando. Muy bien, es también buena la salsa esta. Pero bueno, qué les puedo decir. Es un lugar, pues, muy padre, muy bonito. Este, no hay tanto ruido. De hecho, nada de ruido, ¿verdad? Todos los escuchan como que los pajaritos. Una que otra bocinita de por allá de los vecinos. Pero, o sea, casi nada. Es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Y con bastante espacio para niños. Y bueno, hasta mariachis pueden entrar aquí. Les dejo cacahuate y esta es salsa chimichurri. No es como el chimichurri de aquí. Es más, viene de Guanajuato, como la receta. Ah, ya. Es como una mezcla de mayonesa con chiles. Ah, ok. Allá en Guanajuato es como la catsup. Aquí, o sea, no te venden una pizza si no hay chimichurri. Ah, miren. Entonces, bastante rica también. Sí. Gracias. Y esta de aquí es salsa macha a base de arándano que preparamos aquí nosotros. Solo que es bastante picante. Entonces, son unas gotitas porque es fuerte, ¿vale? Sí. Gracias. Claro.